Señorita Ruth, pero ese sitio no será muy costoso. Ya sabemos que los reyes van a pagar, pero tampoco queremos abusar de su generosidad. El problema no es el dinero. El problema es el ingreso de los pacientes. Tengo entendido que ponen muchos reparos para la admisión. Pero no se preocupen que nosotros nos vamos a encargar de eso. Que vaya, señorita Ruth. No sabe lo agradecidos que estamos por todas las molestias que se están tomando. Lo hacemos con mucho gusto. Y no se preocupen por doña Hortensia. Ella va a estar muy bien. Va a estar en un lugar muy tranquilo. Va a estar atendida por los mejores especialistas. Van a ver que con suerte ella va a volver a su casa y va a seguir con sus actividades. ¿Y cuándo piensan enterrarla? Esta misma tarde. Bueno, todo depende de lo que decía Franco. Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira.